buenos días cómo están creativos y creativas hoy es 9 martes 9 de febrero y estoy aquí con otro blog me acabo de levantar lo único que he hecho es pararme básicamente de la cama lavarme la cara cepillarme los dientes y quitarme un poco con astringente el brillo de la cara nada más y nada éste me he levantado muy tarde son las 11 y 8 de la mañana es súper tarde que ayer llegué muy tarde de la universidad y ya no me dio tiempo de de bañarme simplemente llegué me quité los zapatos y dije cama ven a mí y listo eso fue todo lo que hice ayer hoy voy a hacer limpieza general porque el cuarto lo pide a gritos se limpia me limpia me limpia me y si se habrán podido dar cuenta o han sido muy observadores en este minuto veinte de este blog aún sigo en pijama o sea duermo o sea es muy extraño y miren tengo un montón de pijamas aquí pantalón de pijama este es su conjunto de la pijama es el polo pantalón tengo un montón tengo una pijama nueva que me acabo de comprar pero se los juro que no hay nada más cómodo que dormir así con este short que compré hace un súper pequeñito y me gusta es fresco y este polo de mi hermano que ya no le queda así le queda pero como está con este rotito entonces ya no lo usa y a mí me encanta dormir con esto y lo veo súper más cómodo más fresco que dormir con pijamas o sea tarde de tiempo que para mi cumpleaños me regalen pijamas y lo que sea pantufla porque no se usa muchas pantuflas estoy con mis sandalitas y hoy día es martes día de responder todos los comentarios yo por lo usual siempre contestó los comentarios los martes y los jueves sábados y domingo me meto de lleno al facebook a instagram y díganme aquí en los comentarios de aquí abajito si quisieran que me cree un snapchat porque veo que muchos youtubers ya lo tienen y hay uno que otro que me pidió un snapchat pero pero no lo sé y en los comentarios si quisieran que me cree un snapchat muchos me estuvieron preguntando que por qué no soy de este de grabar no de contestar mucho es que lo que pasa es que en el laptop en esta laptop de aquí yo solamente subo los vídeos más no contesto ni nada porque mi laptop es súper lenta y mi internet es súper lento entonces solamente subo y hay veces que me los vídeos los blogs que subo los tutoriales se demoran días en subir siempre a veces en el facebook en la página de facebook que por cierto si no me siguen les dejo todos los links a mis redes sociales aquí abajito siempre les digo hoy hay un blog nuevo pero luego en la noche termino diciéndoles que quizás mañana pasado porque se lentea de donde les contesto en los comentarios de facebook de instagram y a veces también los comentarios de los vídeos de youtube se los a través de esta tablet que al principio me la compré hace dos años tres años y fue por pura monería porque yo tenía laptop tenía celular entonces no me servía esto pero cuando me cree mi canal de youtube a veces este es muy útil porque me llevo esto y ya estoy viendo todos los comentarios de ustedes lo que me publican en facebook lo que me dejan mensajes en facebook en instagram entonces muy útil y nada eso les quería decir yo mi celular solamente lo uso únicamente para mi uso personal la laptop es para subir los vídeos de youtube y ver el canal modificar imágenes y lo que sea y la tablet es única y básicamente para responderles todos 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 sus comentarios de youtube de instagram facebook y de pintores también oigan desde hace muchos días estoy un poco triste porque que hondo sea no encuentro mi mi sarta de llaves mi manojo de llaves no lo encuentro no sé dónde lo he dejado pero bueno les quería mostrar unas cositas que me compré ahora último que me está súper encantando más que todo una funda ustedes saben que yo tengo una obsesión desgraciada por las fundas de silicona bueno no solamente por las fundas en sí por las fundas 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 todas pero bueno conseguí una funda porque mi problema con mi celular era tremendo para mí era una obsesión tremenda también no sé por qué pero me encanta conversar con usted siento como que se lo estuviera aquí así entonces me encanta aunque a veces mis hermanos mi papá mi mamá piensa que estoy completamente loca pero donde estoy 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 hablando con ustedes y eso me encanta bueno bueno lo que pasó con mi celular fue que yo cambié mi teléfono hace muy poco no hace muy poco no fue en agosto principio de agosto me cambié el móvil y me compré un nuevo el que yo tenía se lo dí a mi hermano porque tenía un sony e3 y me compré un m4 aqua me encanta porque después tomar fotos debajo del agua y todo eso no se siente que estamos muy oscuritos ok así me ven mejor ni siquiera tenía la cama pueden ver me encanta conversar con ustedes pero bueno yo tenía un claro tengo un sony m4 pero lo que pasó que como este modelo recién había salido pues básicamente no había fundas para mi celular entonces dije igual que hago el celular se me va a valorar porque yo tengo dedos de mantequilla se me cae al toque y no no puede ser bueno encontré este de aquí que ya ustedes ya lo conocen me contó el error de comprarme flip covers porque los flip covers son los que tienen tapita y esos no me gustan tengo como tres no incluso tengo dos uno negro y uno morado y uno que me mandé a pedir no sé si lo vieron en las compras que hice en el blog que hice de que hice compras por internet ahí les enseñé el flip cover está hermoso chulísimo pero no me agradan los flip cover y fue una mala decisión de los comprado pero bueno los tengo ahí guardados entonces ah y si quieren ver mis funditas todas mis funditas mi colección de funditas para este celular se les dejo el link del vídeo porque hice un haul de de mi colección de fundas para mi celular entonces los voy a dejar ahí entonces bueno de todos los de todas las carcasas que tenía porque tenía más flip covers que case siempre usé este este me encantó porque te dejaba el celular muy finito no recuerdo dónde lo compré creo que fue por la avenida argentina por las malvinas creo que fue no recuerdo muy bien este es de la marca movi su es muy buena es bien flexible pero muy aparte de eso te protege muy bien los de celular porque hay ven que hay unos que no te protegen los bordes y ese sí pero me encantó también la parte de atrás porque era 3d y todo eso me encanta pero el problema fue que me intentaron robar el celular si iba en el carro y por contestar un mensaje casi me roban el celular pero menos mal que yo cuando escribo o hago cualquier cosa con mi celular siempre cojo el teléfono muy fuerte entonces a la hora que el desgraciadito me quiso jalar el celular pues yo lo tenía fuerte y se fue entonces lo que hizo fue romperme el case si lo pueden ver rompió qué hermoso y adorado que se rompió y ya cuando lo ponía lo sacaba de la cartera del bolsillo como que ya estaba roto entonces se se iba para atrás así un poco para atrás y yo aún lo dejaba ahí porque yo decía ay no sé si habrá salido aún más que es para mi celular pero bueno ya no sé si les comenté en el blog pasado que estuve dando clases a un niño pues ahí la señora me dijo pues me comentó yo le comenté lo que me había pasado me dijo guau no y le digo señora lo que más me duele es que se haya roto en mi case adorado y me dice pero aquí en el mall venden muchísimos case yo le compro a mis hijos y son súper baratos entonces dije bueno pues voy a ir a ver saliendo de estas clases voy a ir entonces fui y efectivamente había un montón de case super hermosos chulísimos para todos los celulares no sólo para iphone porque creo que no venden mucho para iphone venden para el di guau y sony samsung el catel y muchos muchas modelos de celular que está súper bueno decía así que les voy a decir la dirección exacta en el próximo blog porque no recuerdo muy bien la dirección porque ni siquiera me dieron boleta pero ahora voy a ir porque está la vueltita del del de la casa del niño que le doy clases entonces voy a ir a comprarle un es a mi celular una mica protector de pantalla y ahí les voy a decir que se los voy a dejar le actualizo la en la cajita de información que y nada me compré un case hermoso que se van a morir de la envidia se van a morir todos en masa bueno les presento a mi nuevo hijito díganme si no es tierno hermoso bello precioso es un stitch lo compré y me costó 30 soles hermoso si quieres le puedes sacar las orejitas si quieres no me encanta es súper cómodo tiene lo que me encanta es que tiene muchísimo detalle es súper guau me super encanta creativos qué tal lo teje muy bien es un poquito grande es un poquito grande pero para mí no hay problema yo puedo ir por el mundo por la vida con una carcasa de un metro a 60 y no hay ningún problema me súper encantó ya son las dos y media y aún no acabo de limpiar mi cuarto este básicamente me he puesto a a sacar cositas a limpiarse así he limpiado pero me falta un barrer trapeado y todo el show ni siquiera me he bañado porque ya tengo que irme a dar clasesitas pero nada también les quería enseñar ahora que encontré me he comprado estos lentes hermosos bellos preciosísimos aquí porque no tenía lentes de sol o sea me encanta como me queda porque yo lo que busco de los lentes de sol es que me tapen las cejas me encanta me encanta así que me gusta muchísimo aparte que es un día viador así de piloto no sé que todo el show y a mí me súper encanta entonces cuando salgo y así oh soy una mega estrella y luego no vuelvo a mi triste realidad no ahora soy súper una soy una súper mega estrella y ahora vuelvo a mi triste realidad pero no me encantó esta la compré en H&M y tiene un crecencito aquí precioso en la patita del leñecito si lo pueden ver ahí lo ven queriendo ahí está hermoso me encanta y bueno creativas y creativas como se han podido dar cuenta estoy destruida de la garganta no sé por qué porque en verano no soy muy no soy muy calurosa o sea sí siento el calor pero no de estar comiendo cosas heladas ni nada por el estilo porque soy muy enfermiza me enfermo muy rápido pero nada ahorita lo que voy a hacer es bañarme arreglarme cambiarme y fugar a dar mis calcitas así que eso ha sido todo por el video de hoy ya son 15 minutos con 14 espero que les haya encantado las cosas que les enseñe las cosas que les dije voy a ir haciendo videos más un blog más seguidos cuando ahorita ustedes a veces me preguntan que por qué no los llevo a enseñarles donde donde vendo donde vendo donde enseño y todo por el estilo pero es que ya me intentaron robar no quiero salir por la calle así con eso la de enfrente mío y que me jalen el teléfono así que sí los voy a llevar porque en estos días me voy a ir al mall a un centro comercial y ahí sí les puedo grabar y el blogcito porque ahí sé que nadie me va a quitar el teléfono así que espero que espero que estén muy bien no se olviden de portarse bien seguirme queriendo y tenerme muchísima paciencia en esta semana voy a grabar un tutorial que ya tengo en mente una ideita de arcilla polimérica así que espero que les guste y voy a hacer todo lo posible de subir el video lo más antes posible ok se los prometo espero que que me quieran me sigan queriendo muchísimo me tengan bastante paciencia de todas maneras para no estar alejaditos voy a hacer vlog y nada ahorita me voy a poner me voy a bañar me voy a cambiar arreglarme y irme así que nos vemos en el siguiente vlog cuídense muchísimo y mis redes sociales las dejo aquí abajito en la cajita de más información para que me sigan tengo facebook instagram pinterest y recuerden dejarme en los comentarios si quisieran que me creen en snapchat para estar aún más conectaditos así que espero que se cuiden se porten muy bien y nos vemos en el siguiente vlog bye y nos vemos en el siguiente vlog y nos vemos en el siguiente vlog y nos vemos en el siguiente vlog y nos vemos en el siguiente vlog